Ya llevo diez semanas recorriendo las cantinas Con botellas de tequila pa' olvidarme de tu amor Por más que pase el tiempo, por más que me emborracho No he podido quitarme de mis labios tu sabor Se me acabó el dinero, el orgullo y los tragos Por eso he regresado pa' que me hagas un favor Córtame las venas, porque si tú no estás me lleva la tristeza Yo les pregunto a las botellas si contestan Que no habrá nunca quien ocupe tu lugar Córtame las venas, acaba conmigo mi dolor y mi tristeza Porque vivir sin ti no me interesa ¿Qué es lo que esperas? Mejor córta la silla Por más que pase el tiempo, por más que me emborracho No he podido quitarme de mis labios tu sabor Se me acabó el dinero, el orgullo y los tragos Por eso he regresado pa' que me hagas un favor Córtame las venas, porque si tú no estás me lleva la tristeza Yo les pregunto a las botellas si contestan Que no habrá nunca quien ocupe tu lugar Córtame las venas, acaba conmigo mi dolor y mi tristeza Porque vivir sin ti no me interesa ¿Qué es lo que esperas? Mejor córta la silla Si no piensas regresar Mejor córta la silla ¿Qué es lo que esperas? Mejor córta la silla